le habla el comandante y como ya yo les dejé saber en el primer vídeo que les hice para muchos hoy el líder comandante anyway aquí les traigo otro vídeo para todos ustedes para toda esa gente que verdaderamente ha tomado su tiempo para poner todos sus clientes en el club en puerto rico vamos a chequearlo y y y y Bunch 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 Bones 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 Ace Bones 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!